El primer teniente José Rodríguez Araña, comandante del Güetrón. Quiero hacer una denuncia pública. El régimen en horas de la tarde de hoy detuvo a nuestro compañero el primer teniente Jiménez Luis Pedro, comandante del escuadrón blindado de la Guardia de Honor Presidencial, compañero de lucha, quien fue detenido hoy en horas de la tarde por la Dirección General de Contrainteligencia. Exigimos fe de vida a nuestro compañero y que se le respeten todos los derechos como persona. Por favor, difundamos esta noticia, que se le respete la vida a nuestro compañero y las plenas garantías de su vida. El primer teniente Jiménez Luis Pedro está en peligro. Callar también nos hace culpables. El primer teniente Jiménez Luis Pedro, con el primer teniente Jiménez Luis Pedro, con el primer teniente Jiménez Luis Pedro,